Música Momento de saludar Aizascun Álvarez, profesora de la Universidad de Salamanca Muy buenas tardes Buenas tardes Cristina, buenas tardes a todos los espectadores Vamos a seguir recorriendo conociendo y ahondando en nuestra historia de esta tierra de Castilla y León de esa parte tan nuestra de grandes personajes que han creado y han conformado Sí, un personaje de nuestra cabecera, que es el Cid y teníamos que hablar de él, ya que está en nuestra cabecera hay que rendirle un tributo Y ya en abril hablaremos de los comuneros que también aparece y de las universidades Vamos a intentar no ceñirnos también a la actualidad A la actualidad y ya pronto pronto es la fiesta de los comuneros y hablaremos como no, además en su centenario ¿Qué significa Izascun la figura del Cid en el siglo XXI? Porque les decía que es un personaje absolutamente protagonista e importante relevante de nuestra historia pero que es que ha llegado a nuestros días no se ha mantenido en la época medieval Exactamente es un personaje como todos los personajes con sus luces y sus sombras controvertido controvertido utilizado ensalzado en algunos momentos de nuestra historia y opacado en otras y ahora el Cid esta figura heroica está volviendo otra vez a tener su resurgir porque tenemos muchas series y bueno, películas que se hacen sobre este personaje tan complejo complejo porque sabemos poco de él ¿Quién era? ¿Quién era? Bueno, el Cid era un personaje Rodrigo Ruiz de Vivar nacido en Vivar del Cid que es una pedanía de un ayuntamiento más grande que es Quintanilla de Vivar y bueno, en la provincia de Burgos no sabemos muy bien cuándo nació se baraja que entre 1045 siglo XI 1045 y 1048 nos vamos a quedar en esas fechas y que murió murió en el año 1099 en Valencia es un personaje peculiar por sus características entre héroe, guerrero hombre independiente capaz de hacerle frente a un rey y de luchar con quien con quien mejor le pagara un poco mercenario un poquito mercenario tenía su propia mesnada sus propios hombres y entonces, bueno podía, se dice por las fuentes por la cronística que dependiendo del caudillo y cómo le pagaran pues podía ofrecer sus servicios a un caudillo musulmano a un caudillo cristiano es importante ¿por qué es importante Cristina? porque es la figura una de las figuras importantes de la reconquista una reconquista una ocupación peninsular figúrate hablamos de desde el 711 que comienza la invasión y la ocupación omeya hasta la entrega del reino nazarí en 1492 en Granada estamos hablando de una ocupación por parte del Islam y por los reinos musulmanes o de taifa de 700 y pico años casi 800 años es una ocupación muy larga en el tiempo y él es una figura que lucha de alguna forma contra la otredad contra el enemigo por eso es importante durante la transición es un personaje que se opaca un poco porque no se presta tanto interés a la historia y a la historiografía de los grandes de los grandes héroes pero que ha sido rescatada y últimamente en los últimos 10 años es una figura rescatada porque todas las historias nacionales necesitan de héroes nacionales para conformar la nacionalidad de esa forma parece que le damos más más fortaleza al discurso nacional y a nuestro pasado efectivamente y Zaskun bueno pues es momento de volver con nuestra compañera con Esther y volver de alguna manera a ese siglo XI donde radica ese protagonismo y esa actuación de Rodrigo Ruiz de Vivar Esther cuando quieras de nuevo buenas tardes si nosotros también vamos a volver a ese siglo XI cuando el Cid campeador salía de Taifa de Zaragoza y se iba a Vivar pero como lo hizo Charlon Gestor en la película del Cid nosotros también lo hemos hecho hemos venido hasta Torre Lobatón que Torre Lobatón fue Vivar en la película del Cid nos vamos a entonces a 1961 que cumple 60 años cuando la localidad durante tres días cambió totalmente pues sí aquí hubo bueno yo no viví en esa época pero lo que nos han relatado nuestros mayores fue que aquí hubo estuvo Charlon Gestor y un elenco de actores americanos y además de eso pues una parte importante del pueblo fueron extras además de universitarios de Valladolid imagina cómo pudo ser aquello toda una revolución que vinieran de los grandes estudios de Hollywood a rodar a esta localidad vallisoletana hombre pues sí fue una revolución y además una revolución también económica porque esos extras también recibieron dinero por su aparición y todo el mundo se estará preguntando y cómo es que eligieron Torre Lobatón en esta localidad vallisoletana y no Burgos o Vivar bueno yo creo que se hizo Torre Lobatón porque era un marco incomparable seguimos teniendo el castillo que es uno de los mejores conservados de Castilla y León y creo que en todas las las fotos y en todos los planos hay una salida el castillo de fondo increíblemente Lourdes tú viviste el rodaje pero desde muy 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 pequeñita recuerdos no sé si tienes algún recuerdo vago por ahí muy vago tenía cuatro años lógicamente los recuerdos míos son los de la perspectiva de una niña de cuatro años pero recuerdo recuerdo de hecho antes estabas comentándonos todos los que participaban o los que hacían de extra que era la comidita del pueblo Sí, claro aquello fue una actividad inusual el pueblo se transformó totalmente en un plató y eso hizo un aliciente y abrió los ojos a que había un mundo exterior distinto ¿Qué recuerdos tiene la gente? Dices que los que están todavía vivos son muy mayores tienen más de 80 90 años ¿Qué recuerdos tienen o se han transmitido de esos días de rodaje? Sí les tienen frescos y vivos los recuerdos porque ellos todavía lo siguen reviviendo es una es una efeméride que nunca se ha olvidado a pesar de que hayan pasado 60 años la gente lo recuerda y lo vive todavía Bueno está enfocando mi compañero Iván está enfocando los cromos que también se hicieron de la película Sí fue una colección de cromos ¿En España? En España fue además a nivel nacional y esos cromos se adquirían comprando un chocolate Bueno pues vemos como este legendario esta figura emblemática este héroe castellano pues tenía repercusión además vemos los carteles España Japón Brasil Francia USA Italia en todo el mundo pues con estas imágenes de Charlon Heston nuestro ciz campeador nosotros os dejamos que sigáis hablando de él Claro que sí Esther pues quizás con una película muy importante ahora de Ánzar el año pasado lo decíamos efectivamente el año pasado se hizo una serie también que tuvo ahora las series históricas se están volviendo o sea se están haciendo se están recuperando muchas figuras de estas y bueno pues le gusta a la gente hay público y el libro por ejemplo de Arturo Pérez Reverte que también el Cid sobre él la serie del Cid en fin que hay ejemplos varios que obedece al nombre parece ser de Cid y Señor en árabe o el campeador también porque las batallas querías hablarme de Margarita quizás si nosotros tenemos tenemos la suerte las universidades de Castilla y León son estupendas y en León tenemos una extraordinaria medievalista que se llama Margarita Torres que ha trabajado las genealogías del Cid de una manera bueno absolutamente rigurosa y es la profesora que más sabe sobre la genealogía del Cid porque no sabe se cree que pertenecía a una familia a los Flaynes que era una de las familias más importantes del Reino de León entonces ella investiga y bueno lo que hace es cotejarte esto y hacer un trabajo metodológico y de investigación extraordinaria Margarita Torres Universidad de León medievalista una joya como siempre Isaskun tan buena compañera y tan rigurosa también ella en su trabajo y la divulgación que hace en nuestro programa recordamos a esta profesora Margarita Torres y a ese trabajo excelente sobre el Cid te iba a preguntar también me ibas a preguntar por el poema de Mioci exactamente que quien no estudia en el instituto el poema de Mioci todos hemos leído y recitado el poema de Mioci que es es un texto liminar para la filología española porque Menéndez Pidal Ramón Menéndez Pidal es el primero que empieza bueno que decide y con su trabajo riguroso también y una metodología crítica que sea uno de los grandes textos y da comienzo al estudio crítico a la filología española luego están las glosas emilianeses las silenses de nuestro Santo Domingo de Silo y que van a ser textos fundamentales y fundacionales de la filología española por eso en el repertorio de los institutos nos hacen leer al odiado entre comillas el poema de Mio Cid que tiene 3700 versos y que de alguna manera todos nos parece un horror no es fácil leerlo y sobre todo bueno es un texto apócrifo habla de bueno pues de las hijas del Cid de Sol y de Doña Elvira que es incorrecto son unas figuras ficticias como las mancillas son figuras ficticias las hijas del Cid se llaman María Cristina y Diego un hijo bueno Cristina que bien elegido ese nombre de verdad ahí estuvo espléndido estos dos últimos minutos que nos restan quizás Doña Jimena Doña Jimena es otra de las figuras fundamentales cuando llega el Cid a Valencia bueno es una historia para 15 programas la del Cid fíjate y te doy uno y medio pero entonces volveremos a ello claro él se hace o sea conquista es importante porque él batalla en la zona de Levante y es señor de Valencia y en 1094 hasta que muere en 1099 durante 5 años el señor de Valencia muere y es Doña Jimena junto con su yerno el marido de Cristina de su hija el conde de Barcelona el que bueno van a liderar y van a gobernar este señorío de Valencia hasta que otra vez cae en manos en manos de las tropas del Islam almorávides y bueno vuelve otra vez a pasar a sus manos y bueno a ser una mujer muy importante muy importante porque es capaz de gobernar de gobernar en esos momentos muy complicados un señorío como el de Valencia en un territorio tan complejo una vez más un ejemplo de mujer empoderada en ese momento y que es capaz de gobernar su objetivo inconcebible y que es más en el territorio Gracias.